Gracias a todos por estar hoy aquí, 1 de agosto, y nos alegra poder contarles que queda abierta esta pista entre la laguna y las norias de manera ininterrumpida. En el horario desde 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, 8 meses después de finalizar el volcán, casi 80 días después de iniciarse las obras, estamos dando creo que una excelente noticia que quizás ninguno de nosotros imaginó cuando erupcionó este volcán el 18 de septiembre, ni mucho menos cuando se certificó el 25 de diciembre su fin. Estamos hoy aquí también por supuesto gracias a la valentía de hombres y mujeres de un servicio de infraestructuras del Cabildo que tomamos la decisión del 29 de diciembre, dos días después de certificar el final del volcán, poner maquinaria sobre las coladas para experimentar que iba sucediendo. Y eso creo que ha marcado el gobierno insular, toma decisiones, valientes, con compromiso y con la única ilusión y motivación de mejorarle la vida a todos los palmeros, a las palmeras y sobre todo a tantísimas personas que quieren volver a normalizar sus vidas, tantos agricultores también que al sur de la colada sobre todo han agradecido que con valentía y con rapidez y rigor, gracias también por supuesto al esfuerzo de las empresas palmeras estemos hoy hablando de estas realidades. Bueno pues yo creo que hoy como decía el presidente un día importante ¿no? 76 días hábiles después de haber empezado esta actuación de comunicar ambos lados de la colada y después de 350.000 metros cúbicos de material que se han tenido que mover tanto para poner en los distintos terraplenes como desmonte, pues bueno ya podemos anunciar que la vía estará abierta de 6 y media de la mañana a 10 de la noche, recordar siempre que la carretera sigue en obra, por lo tanto hay que hacer bastante caso a todas las indicaciones, puede haber en algún momento puntual cortes intermitentes debido a que la maquinaria pues tenga que hacer algún trabajo en la plataforma, es una vía de 20 metros de ancho que se ha habilitado en principio una parte de esa vía para el paso de los dos carriles mientras se sigue trabajando en otra parte de la vía para darle la cota definitiva. Agradecer a las empresas, a los técnicos, han sido más de 100 trabajadores los que han estado en esta actuación y más de 60 maquinarias entre camiones, palas, compactadores y maquinaria pesada las que han hecho posible que cuatro meses y medio después de ese 4 de abril, que era el día que arrancábamos con la comunicación de las vías, yo siempre he dicho que también ha jugado la suerte de nuestra parte, gracias a esos mapas, al trabajo científico también que nos permitían poder realizar o trazar esa carretera sin ningún tipo de inconveniente y bueno, gracias a los técnicos, como dije, a los trabajadores de estas empresas palmeras que han puesto todo el empeño, de hecho anoche estaban aquí a las 11 de la noche para poder tenerla en funcionamiento en el día de hoy y bueno, es la dinámica, seguimos desde el Cabildo abriendo caminos, tanto este como distintos tipos de vías que hemos abierto ya para comunicar núcleos aislados y bueno, ahora en la parte de atrás hemos empezado ya a abrir el cruce de la laguna hasta la cota inicial, hasta la rotonda que teníamos en la zona más allá por eso hemos desviado el tráfico de la vía por esta zona aquí pegada a la sociedad de la laguna y bueno, esperamos seguir trabajando y que en próximos meses ya se pueda permitir el paso las 24 horas del día cuando se pueda instalar lo que es la iluminación nocturna, el vallado de seguridad y podamos tener la vía las 24 horas del día abierta. Muy bien, bueno, yo lo decía el día que se iniciaban las obras y se hacía la apertura que era, esta comunicación tiene una importantísima parte social de comunicación entre la zona sur de La Colada, el barrio de Las Manchas, del Remo y de Puerto Noy y La Pombilla ahora desgraciadamente sigue encerrado, pero desde luego también va a permitir que muchas personas puedan acceder a la parte del litoral que está abierta cualquiera que pase por la vía es consciente de la magnitud de los trabajos por eso agradecerle al Cabildo Insular, a sus técnicos, al presidente, al consejero y también a las empresas que han hecho esta obra en un tiempo récord y eso también nos obliga a seguir pensando en la otra vía que sigue pendiente y que está en la planificación, que es la que unirá la zona de La Laguna también con la zona de Las Manchas.